SLEEPLESS BEAT Busco de hacerme daño, voy a decir la verdad Si no estoy a tu lado, solo siento oscuridad Estoy tan cansado de tanta hostilidad Pero a pesar de los palos no dejé de caminar El vaso está medio lleno o medio vacío Me quejo con razón o será solo vicio Ahora ella solo me salva cada día Es un comienzo en este lienzo de palabras Yo realizo el sacrificio, lo que obtengo, lo que pierdo Lo que guardo y lo que digo Quiero todo, quiero poco, quiero mucho y ahora nada Quiero tu y yo, quiero mío, cómplices en las miradas Siento cada palabra, aunque a veces sienta eso Que son solo palabras y yo solo sea un preso Me entra el miedo, quiero salir ileso Ya aprendí la lección porque es la acción lo que yo quiero Y te amaría sin veros Pero eso sería perfecto, puesto que eso no existe Solamente lo acepto y observo la luna Mientras sé que tú la miras sabiendo que eres mi cielo Y yo la lluvia muchos días Te prometo que me quiebro, que me rompo en mil pedazos Y aunque me haga daño, yo solo quiero estar entre tus brazos Y aunque a veces no sea fácil, no dejemos de sentir La mejor medicina se llama vivir Y es que a veces solo quiero huir Porque cuando necesito calma y armentas Un silencio, pues no hay nada que decir Y ya está bien de pedir O das todo, no des nada Porque a medias no da para ser feliz No te estoy pidiendo un cuento Solo soñar el momento No te sale, lo lamento Pero no quiero fingir Somos dos polos supuestos Que se atraen y se hacen daño Pero al mismo tiempo se aman y no dejan de sentir Nuestras diferencias son las mismas Que nuestros parecidos están iguales y a la vez tan distintos Tú ya sabes, cariño, que no quiero medias tintas Que despertar a tu lado serán las mejores vistas Que entregar a los obstáculos son las especialistas Y que si algo se tuerde, seremos malabaristas Mis miedos me consumen a veces Y lo asumo cuando quiero sumarte Pero pido el rumbo Un desconfiado y un celoso Que contigo quiere todo Que sabe que lo más hermoso Es estar contigo, no hay otro modo Romperemos la distancia y seremos felices Vamos a soñar Curemonos las cicatrices Curemonos las cicatrices Curemonos las cicatrices Curemonos las cicatrices Curemonos las cicatrices